Música Bueno, este es mi móvil nuevo Es el iPhone 13 Pro Sigo con esta funda porque he pedido fundas en Aliexpress para él Pero he pedido para el 13 Pro Max Que es como 4 veces este Esto de ser una señora y que no entiende tecnologías Pues mal Bueno, yo estoy malísima como estaréis pudiendo comprobar Pero bueno, puedo vivir Y el caso es que yo me había propuesto Hacer un poco de ejercicio por la mañana y tal Antes de ponerme a trabajar Ponerme a trabajar en un horario fijo No como ahora que básicamente Pues hay días que trabajo por la mañana Hay días que trabajo por la tarde Hay días que trabajo un rato por la mañana y otro por la tarde Como creo que va a ser el caso de hoy Mañana empezaremos Pero bueno, hoy, mirad, por lo menos Me he preparado mis pastillitas No sé si os habéis fijado en blogs anteriores Que tengo alarmas puestas en el móvil Siempre pone alarma Las 11 alarmas Las 3 alarmas Es para tomarme pastillas Cosa que no hago Creo que ya os conté Que me las refletó una amiga Que es Naturo Para intentar ayudar a reconstruir mi intestino Después de descubrir que soy celíaca Me tomo una semanita de vacaciones No sé si lo habéis notado Que si he grabado Son mis outfits diarios en Instagram Los tenéis en Reels todos los días Así que hoy también ahora Cuando me termine de hacer la rutina facial Que si me callo la haría más rápido Pero voy a grabar el look de hoy Tengo bachata porque es lunes Y de paso Ya que voy en esa dirección Voy a hacer la compra Voy a hacer el menú semanal Que todavía no tengo lo de la nevera Pero es que he estado pensando Que los venden en Aliexpress Y en Temu y estos sitios Entonces creo que voy a pasar del DIY Y lo voy a pedir en Aliexpress Al que intento solucionar el tema Fundas del móvil Que no me he comprado uno He comprado tres Quiero pasar por Carrefour A devolver un regalo Bueno, a cambiar un regalo de Reyes Que me regalan unas zapatillas De andar por casa Pero me quedan como un poco justas Y hay una chaqueta que tengo fichada Desde hace mucho Y la quiero La quiero Y decido que me la voy a regalar yo Por Reyes Autorregal Luego pasaré por casa de mis padres Y quiero ver si tienen mantas Y cosas que no utilicen Porque ayer vi en Facebook Una protectora que está buscando Mantas, toallas y así Y también tengo un montón de comida Mojada para gato Que yo estuve buscando por internet Cuál era la más saludable del mundo mundial Compré candidatas industriales Y mis gatos Entonces les voy a llevar también esa comida Ya aprovechando Tengo que recoger un paquete Que es que además No sé si os acordáis Que os conté una movida que tuve Que las chicas iban de vacaciones La del punto pack Y entonces recogieron los paquetes Y lo devolvieron Pues ahora resulta que cierran definitivamente Entonces si no voy hoy Me quedo sin paquete Que es el que tenía mi conjunto De noche vieja Que como veis Deja un poco caro Bueno chicas Estaba yo aquí trabajando divinamente Y han llamado a la puerta Se han traído un paquete Bueno esta gente utiliza 200 toneladas de plástico Aproximadamente Pero bueno Yo luego todo esto Me lo guardo Para mis paquetes de vender Luego os explico bien Que es esto Porque esto no tiene Desperdicio Toda la pinta de ser Una funda Para un móvil Que no es el mío Claro que sí Efectivamente Dije mira que mona Así como si fuera caray Como que no Yo no sé El día que tenga un hijo Y le compre la talla 14-16 Cuando tenga un año Ah pero creo que también Pedí que está el templado Espero que no Dios creo que sí Creo que es esto No puede ser Madre mía No sé si esto lo puedo devolver Es que son cosas de un euro Entonces no sé si lo puedo devolver O qué hago ahora Con todo esto Otra funda ¿verdad? Madre mía Pues pedí también cosas Para las uñas Digo a lo mejor tenemos suerte Y no es todo Para un montón que no tengo Ah mira pues sí Las limas de uñas Que utilizaba mi cuñada Esto sí es Y esto es como para quitar La grasita de la uña Y que el esmalte Penetre mejor Pero sin como llevarse Parte de la uña Pues hasta aquí El Preciso Unboxing Una cosa que no os cuento Lo que es 56 limas de uñas Y 14 fundas Que no le sirven a mi default ¿Os ha gustado? Seguidme para más Bueno chicas Pues hoy estoy haciendo No Pad Thai Que es una versión Del No Ramen Ahí tenemos los pies Ya recusándose Que ya los voy a sacar En breve Y aquí tenemos Camarones Muy asiáticos De huella Que ya no me queda De la que yo hago Que la dejo Ahí porque la de allá Cochada Así que la tengo en boca Y he vasitas también Esa si que tenía yo hecha Salajillo Y ya sabes Y ahora voy a hacer El Merchung Salsa de soja Como lo voy a hacer Para dos Como seis cucharadas Unas tres de limón Un poquito de azúcar Una cucharadita pequeña Y luego estos son Como los toppings Para así decirlo No sé como llamarlo Que es cacahuit en polvo Y esto es cilantro ¿Vale? Que está metido Con gelar Eso aquí Una vez escurrido En la mezcla Y ya está Ah y también lleva Que se me ha quedado Una cucharadita De tomate frito Bueno pues ya estoy Ya tengo aquí Todo lo Cinglado Mirad Estas son las Zapatillas De andar por casa Que me regalaron Los Reyes Que me parecen Súper guays Pero aunque son Un 37 38 Son de Carrefour Y yo utilizo Un 37 Bastante 37 Me van un poco justas No entiendo por qué Entonces bueno Pues ya que estoy también Voy a mirar A ver si hay otros modelos O el mismo Pero como en colores neutros Para que me pegue Con todos los pijamas ¿Quién me va a ver? No lo sé Yo ¿Vosotras? No lo sé Y mirad Lo estoy haciendo súper bien Llevo La casillita de hoy Casi Vacía Que me quedan las de la cena Bueno os cuento Que no estaba mi paquete ¿Cuántas probabilidades hay De que esto te pase Dos veces en un mes? No lo sé Me han dicho que mañana Saldrán en reparto Y que probablemente Me lo lleve a otro punto De estos boyacá Que hay por aquí Correcto Pero es que es exactamente Lo mismo que me dijeron La otra vez Y eso nunca ha ocurrido Entonces yo creo Que ese paquete No lo voy a ver yo En mi vida Julio Que son las 6 y 23 Nada menos O sea Tardísimo de la vida Porque Me he encontrado un gato Me he encontrado un gato Y Estaba gordito Limpito Entonces decías tú Este gato No es de una colonia Ni nada El caso es que me sonaba Pero como Ya os digo Estoy en todos los grupos Habidos Y por haber Me entero De todos los gatos Del mundo mundial Que se pierden En un radio De 900 kilómetros Pues claro Tengo un pollo Yo ya He intentado coger Porque digo Bueno Hace mucho frío También le puedo meter En el coche Y nos esperamos aquí Los dos A que me contesten Porque lo he puesto En un grupo En plan ¿Qué hago? Casi me quedo Sin extremidades De mi cuerpo O sea Era monísimo Súper cariñoso Pero Ojo Cuando una patita Se levantaba del suelo Ahí ya nos perdíamos La gracia Así que Luego Ha pasado un señor Le he dicho Oye te suena este gato Me he dicho No me suena Pero sé que hay varios Que pasean por aquí Que son de las casas De por aquí Y he dicho Vale Pues ya está Pero bueno Que había perdido Mis 45 minutitos Bueno Tengo que deciros Que He encontrado la chaqueta Que es bastante cara Para ser Carrefour Porque son 30 euros En la web pone Que es un abrigo Pero Tú y yo sabemos Que no A las 8 y media Porque han dicho De repente No si hoy No hay clase de bachata Empezamos la semana que viene Porque sí Porque hoy ya Ni es festivo Ni es navidad Ni es ninguna cosa del mundo Me he comprado Unos bonos Al final Me han confirmado Que esta gente Lo sabe todo Está controlado el territorio Que el gato Es de una casa Que estoy súper cansada O sea Si yo voy a saber Que estará el plan Pues no me pongo tacones Bueno Haul de la compra Voy a hacer Primero Con la bolsa Que me traigo De atrás a mis padres Blusita Que he vendido En vintage Mirad que cookie Todo esto Es comida para gato Que mis gatos Me dijeron Que me comiera Yo No tiene gluten No tiene No sé qué No sé El caso es Que lo que tampoco Tiene Es la aprobación De mis gatos Exactamente lo mismo Que para ti Que este pan y trope No le gusta Tenimos por aquí Con este bolsón Plátano de canarias Que los intentaba encontrar A granel Pero no había Un poco más de plastic En el plastic day Luego he comprado Estas barritas de chocolate Que son para ser Que esto tiene gluten Para parar un tren Me imagino Te va a dar trigo Si tiene todo el pack Y entonces he comprado Tres porque había Una oferta de estas De tres por uno O tres por dos O algo así Mozzarella Que también utilizamos Para todo absolutamente En esta vida Me he cogido Estos picos sin gluten Básicamente porque No había Otra cosa Que os habéis caído De mi super trip De que es una cucharilla Luego me he cogido Cerveza sin gluten No había mao O yo no la he visto Así que me he cogido Estas de ámbar No lo sé No las he probado Tampoco se yo Muy exquisita Que se diga Y menos ahora Celíaca O sea Lo que quieras Café Nata para cocinar Tomate frito Que he visto Que con este Este con A o B Y he dicho Muy bien Luego he cogido Café descafeinado Porque el otro día Vi un reel En el que una chica Explicaba Pues que al despertarte Tienes un pico De cortisol Y tal Entonces que si le metes Cafeína Pues te da un subido Máximo por la mañana Y de repente Luego ya Me desplomas Hasta el suelo Con lo cual Me he sentido Un poco identificada Entonces decía Es mejor que pases El subidón de cortisol Con No Esto no lo ha dicho Con descafeinado No Sin café Y luego ya Te tomes el café A las dos o tres horas De haberte despertado Yo eso No me veo capaz de hacerlo Pero a lo mejor Con descafeinado A lo mejor sí Pan bimbo Familiar Para Sergio Él en sí mismo Come pan bimbo Como una familia Merluza Solo como un pescado Bueno dos Salmón Y Y bacalao Se acabó Mi repertorio Entonces he dicho Venga vamos a introducir Un nuevo ¿No? Elemento Así que he comprado Merluza Y lo voy a hacer Al limón Que he visto una receta En Instagram Pasa de pizza Para ser También Un cilantro Que no sé Cómo ha llegado vivo Porque sí Yo lo voy a seguir intentando Quita manchas Que he cogido este Randommente Yo creo que si no le echara nada También saldrían manchas Pero bueno Es una teoría mía Pavo Filadelfia No filadelfia Un limón Dos limones Para la merluza Voy a decir una cosa No estoy ordenando la compra Estoy desordenando la compra Tranchetes Que estos también Los comienzo Yo no Eso no Ese plástico Rí de queso Nunca me ha gustado a mí Las cucharillas Que he comprado cucharillas No para hacer de tripo de vuestro No Me han parecido muy cookies Mirad Tienen ahí como un punteadito Está guay He cogido este coletero Es que esta no es la mejor luz Estos lo debería enseñar en otro lado Es súper mono Y este me ha costado dos euros Luego me he cogido Estos pendientes de aquí Que son como de caray Me ha dado Por ahí Estos me han costado Tres euros Es que es monísimo En serio Ya os digo Treinta euros Ya ha rebajado Porque es que eran cuarenta No te lo pierdas Y es A ver Un abrigo no es Un abrigo no es No me engañes Y luego me he cogido La bufandita Ajo Maravilla Maravilla absoluta Voy a quemar un palo santo Algo no va bien Buenos días Bueno Hoy tampoco tiene pinta De que vaya a poder ser Mi rutina Esta que quería hacer Para 2024 Para las mañanas Diez y media Estoy fatal de la vida Voy a grabar Un look Que me apetece mucho Con la chaqueta nueva de ayer Trabajo vestida Como una persona Que eso está muy bien Y ya después Porque ahí no nos vamos a ver Después de comer Vamos a limpiar Toda la casa Y a ver si mañana estoy mejor Porque de verdad Esto es eterno Hola, hola Bueno ya Ay, pero subí corriendo Las escaleras Y que Estoy muy malita Bueno Os quería enseñar la chaqueta Que es esta Me parece preciosa Bueno Por favor Hoy es el día Más desastre del mundo Vale Pero recordemos Que hoy vamos a hacer Limpieza total Máxima Y que Pero bueno Vosotras Fijáis en la chaqueta Vale Que es muy bonita También os quería enseñar Estos pendientitos Que son nuevos Son como las típicas gotitas Estas que ya se llevan Un montón Me costaron como un euro Algo así Algo de mi pedido De la express Que salió bien Wow Llevo una faldita Que es deportiva Una Térmica De cuello alto Y la Cosa esta Que no sé Como se llama Pero bueno Que esta es de hace 50 millones de años La compró mi madre Y yo dije ¿Qué he dicho mamá? Y ahora le he dicho Mamá ¿Me das eso? Por favor Y aquí está Está un rato trabajando Y ahora Había subido Para cambiarme los zapatos Porque he dicho A ver Una cosa es Trabajar Vestida mona Y otra cosa Es una cosa ya Innecesaria Que es estar por casa Con unos zapatos de plataforma No lo veo lógico Que por cierto No me cogí ninguna Zapatilla de estar por casa Al final No me acabo de convencer Ninguna Que por cierto No me he dado cuenta Y me he puesto Unas medias Que las había puesto Ahí para tirar Menos mal Que pues ya digo Este look tan moni Lo voy a usar Para nada 34 Me voy a hacer La mascarilla Del pelo Ya Me voy a poner Algo que no me importe Manchar Como por ejemplo La camiseta De la peña De las fiestas Que mirad Se supone que ahora Está limpia ¿Vale? Esto es su máximo De limpieza El proceso De siempre Bueno pues aquí estoy Haciendo la comida Estoy calentando Leche con nata He puesto 450 de leche Y 200 de nata Y aquí hemos cortado Cuatro patatas grandes Láminas finitas Lo ha hecho Sergio Muy finito No es que haya quedado Pero bueno Y nada Pues ahora vamos a cocer Aquí como 25 minutos Leche el queso por encima Y voy a gratinar Al horno un ratito Y luego por aquí Tengo el pescado Que se está marinando En soja Lo voy a dejar ahí Y luego ya tengo aquí La maicena Con huevo batido Que es por donde Voy a pasar el pescado Y lo freiré ahí Y ahí tengo Para hacer la salsita Que va Caldo de verduras Le he puesto 150 mililitros Una cucharadita De maicena O media Y exprimir un limón Y lo mezclamos Los mezclamos Y esperamos a que Espesen el fuego No tiene la mejor pinta del mundo Pero yo creo que va a estar bueno Y en la salsita Y por aquí tenemos ¡Tarán! Las patatas Estas sí que tienen buena pinta Estamos limpiando Mirad Ya hemos aspirado Y queda fregar Son las 8 y 7 Yo me he lavado el pelo Pero me he puesto así Una pinza otra vez Porque me he dejado la mascarilla Y digo Bueno, mientras limpio Que vaya ahí Haciendo buen efecto La mascarilla normal De toda la vida Y entonces ahora Cuando terminemos Yo me lo aclaro Con agua fría Que también es muy bueno Para pelo Y ya me lo seco Con secado Esto está A modo deportiva Extrema O sea Como si fuera yo A correr una maratón Me aprovechas para contaros El tema este Esto va en el párpado Porque no sé Si os habéis fijado Pero yo tengo Los párpados Encapotados El párpado caído Como lo queráis llamar Entonces esto Se pone ahí Para que cree El pliegue Que yo no tengo ¿Te la pones? Me imagino que así, ¿no? La verdad que desaparece bastante Vamos, yo por lo menos No me lo veo Y mirad Un ojo Y el otro Es que La verdad que no es la mejor luz ¿Qué opináis? Hola, hola Buenos días Son Bueno, buenos días Son las 4 menos 20 Pero bueno Es que hoy Sí que me he levantado Como si me hubieran atropellado 26 camiones No he dormido nada O sea, fatal Ya esta mañana He dicho Mira, yo no puedo vivir No puedo Entonces, nada Pues he estado Básicamente en el sofá Me dormía Me despertaba Me ahogaba de tos En fin Muy mal Entonces he dicho A ver, Mónica Deja de mi vida Es que Claro, no me he tomado nada O sea, no me he tomado Ni un profeno Ni un frenador Ni un... Nada Y lo que hago siempre Es tomarme un yogurcito ¿Me duele la tripa? Un yogurcito ¿Me duele la garganta? Un yogurcito ¿Me duele un pie? Un yogurcito Y claro, eso no funciona así Me apetece mucho grabar el look Que tenía hoy Que como ya os conté Estoy grabando los looks diarios Para Instagram Y el de hoy me apetecía mucho Es así como muy ochentero Y me apetecía Entonces digo Vale, pues vas a la farmacia Antes de eso Como te tienes que vestir Pues ya Lo grabamos Y ya está Cuando vuelva de la farmacia Yo creo que Voy a iniciar de nuevo El modo Ameba Pero espero que sea Ameba medianamente productiva Es decir Poder trabajar un poco Poder editar Que voy fatal editando O sea Sabes los vlogs más en verano Ah Y esto Claro Este look Pipi calzas largas No es gratuito Antes de acostarme Dije Voy a hacer unas trencitas Para que Se me quede el pelo un poco rizado Para mi look ochentero No sabía yo que iba A iniciar El día ocho entero De esta vil manera Buenos días Mirad Son las ocho y dieciocho Hoy Sigo regolinche Pero he conseguido levantarme A una hora decente Y quiero Empezar con el propósito Que os conté De hacer un poco de ejercicio Por la mañana Un vídeo cortito De quince o veinte minutos Pero antes Voy a ordenar un poco la casa Así en modo calentamiento ¿No? Así me activo un poco Porque estoy todavía A medio camino Y es que ayer Me ocurrió un suceso Inexplicable Que yo estoy oscuro A punto de llamar A cuarto milenio Porque esto no es normal Yo llevaba ayer Un chándal como este ¿Vale? Y entonces comí algo abajo Y me subí A lavarme los dientes Quería lavar el Invisalign Que me lo quité para comer Sobre subir las escaleras No sé cómo A mí se me olvidó Lo del Invisalign Me quité el pantalón Ya para vestirme Con el Invisalign Metido en un bolsillo Ha desaparecido Se ha desmaterializado Entonces pues nada Voy a ordenar un poco A ver si le da por aparecer Os voy a enseñar Que he llegado Otro paquetito De Aliexpress Así que vamos a abrirlo Juntis Vale Estos son Esmaltes de uñas Que creo que son Los que no son de color Simplemente son Como la base El Deshidratador El no sé qué No sé cuánto Top coat Bueno Este es otro top coat Y esto que diferencia Ah es que este es Láser Top coat Este es como Con purpurina Es un primer Air dry O sea que si te lo pones Como antes de nada De nada De nada Y luego ya La base ¿No? Eso es ¿Veis? Y ya está Hola, hola Bueno, son las Dos y media Más o menos Y me voy a hacer la comida Que voy a hacerme Un poco de arroz A ver si el concepto Un poco Puede ser Y Garbanzos al curry Además de De hacer la comida Pues mientras se hace Quiero Hacer un poco De batch cooking Que me dé tiempo Mientras se hace mi comida Porque tengo un hambre Que me muero Los garbanzos Se supone Que se hace Con leche De coco Pero no tengo Así que Voy a usar Nata Y luego tengo aquí Estas espinacas Que están ya Hechas con No sé Es pimiento O algo así Así que voy a echar Esto aquí En la sartén Que se vaya Descongelando Este es un truque Y súper bueno Si no lo conocíais Para abrir los botes Buenos días Mirad que hora es Las 11 de la mañana Porque hoy directamente Me he puesto a trabajar He tenido un montón De cosas que hacer No he hecho deporte Porque tengo agujetas De ayer De 10 minutos O sea Fatal Entonces creo que mejor Poquito a poco Empezar con un par de días A la semana Luego tres Luego cuatro Para no quemar Todos los fusibles Ha sido una vez Y perdonadme Porque ayer Dejé de grabar Tenía muchísimas cosas Que editar Ya desconecté Pusimos la isla De la tentación Y ya Se me fue un poco Mi plan de hoy Consiste En que Quiero ir a una protectora A llevar comida para gatos Creo que esto os lo conté ya Quiero también Hacer como un pequeño Do it yourself Es un cuaderno Para apuntar las contraseñas De todo Porque a mí se me olvidan Y me da como miedo Apuntarlas en un sitio En plan Electrónico Lo suelo hacer en la agenda Pero claro Todos los años Paso todas las contraseñas A la nueva agenda Y es un poco como A ver Entonces He diseñado en Canva Un cuadernito Para poder apuntar Todas las contraseñas Y meterlo en el bolsillito De la agenda Y irlo cambiando De año a año Así que Quiero imprimir eso Y enseñaros otro do it yourself Que tengo pendiente Lo que pasa es que Si lo quiero grabar Para Instagram también Entonces No creo que lo haga hoy Pero bueno Os enseño un poco la idea Aunque sea Ah y luego esta tarde He quedado con mis amigas Para cenar Con mis amigas del cole Bueno chicas Ya he grabado El look Para Instagram Y estaba aquí Maquinando a ver Como podía hacer Para lo del cuaderno De las contraseñas Que os he contado Estoy en esta habitación Porque es aquí Donde tengo una impresora Que he estado viendo Como lo podía imprimir Porque mi idea sería Para que fuera Lo más fácil posible Que yo lo pudiera doblar Y grapar Y ya está Tipo revista Vale Entonces Digo Me estaba haciendo aquí Unos cálculos mentales De Dios me va a salir Un modo del cerebro Porque no sé cómo O sea Me deja imprimir a dos caras Y imprimir como así Como para hacer un libro De que cortara las páginas Y las encuadernara De alguna manera Pero como es grapado Digamos que la primera página Y la última Tendrían que ir En el mismo En la misma Folio No sé si me estáis entendiendo El caso Que al final digo Uff Que lío Y luego he pensado Mónica Es que mira cómo es el resto Del cuaderno O sea Web User Tal Password Ta 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 Entonces Me puedes explicar Por qué Tengo que ponerlo así O sea La cosa es que le he puesto Aquí Las letras Con la A ¿No? Con la B Entonces si me lo desordena Pues me la lía Voy a borrar esas letras Y ya está Finiquitado Y yo creo que me cabe uno más Lo puse aquí muy holgado Entonces voy a Reeditarlo Y ahora os enseño Vale mirad Esta es la página nueva Que he hecho Que he metido uno más Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis Y esta es la antigua Que tenía la letra Y tenía Un, dos, tres, cuatro y cinco Entonces lo que voy a hacer Es borrar esta Borrar todas las páginas Bueno y ahora veo El tema de la portada Porque la portada La quiero imprimir Aparte En un papel como fotográfico Para que tenga un poco de brillo Entonces voy a hacer esto Y ya lo imprimo Y os lo enseño ¿Vale? Bueno chicas Pues aquí tengo Esta señora imprimiendo Y he hecho varias pruebas Esta es la primera versión Con cinco Porque yo lo quería así Tamaño Como un cuarto de folio Entonces con cinco Veis que como que está Muy desaprovechado el espacio Entonces Por eso he puesto seis ¿Qué pasa? Que esta es la de seis Que no he respetado Los márgenes de impresión Y entonces pues se ha cortado La imagen Y fatal Entonces lo he reducido Y además me he dado cuenta Que esto sigue siendo súper grande O sea yo tengo una vista Fantástica de cerca Por lo menos Entonces puede ser mucho más pequeño Y así me caben muchas más cosas Entonces al final Veis lo he retocado Para meter aquí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y nueve Yo lo cortaría por aquí Por la mitad del folio Y esto iría doblado Uno dentro de otro Tututututu Y aquí en mitad grapado Para que se quede como un tipo revista Tengo este papel Que es como papel tipo fotográfico Y es bastante más gordito Que un folio normal Entonces a ver si me lo acepta Aquí Que esto he pensado Que si fracasa Lo de la portada Utilizar Esto Que os lo enseñé En el primer blog Que son cartulinas De colores Con Bueno Muy guays Entonces esto mismo Y yo con rotulador Pinto aquí Passwords Tal o lo que sea Y ya está Pero bueno Vamos a intentarlo Vamos a darle una chance ¿Qué ha hecho? Uy será Ha sacado estas dos a la vez Y me las ha impreso En papel normal Muy mal Así no es Amigo Pues te voy a sacar todo el papel Para que no me puedas hacer Esa jugada de nuevo Ahora solo tienes esta opción A ver ahora que haces A ver Vale Bueno se ven hay unas rayas No sé muy bien por qué Pero está bien yo creo Es que ha impreso por el lado Que no es Vamos a hacer otra vez Vale A ver ahora Pero si lo he puesto Al revés Ahora Lo he puesto con el lado Brillante Mirando para arriba Vale vale Ya lo pillo Y lo pone aquí De hecho Upsi Venga va Bueno Lo he impreso un poco En el color que le ha dado la gana Pero no me disgusta Este era el color que yo quería Y esto es lo que ha salido Que es como un verdecito extraño Me lo llevo a casa de mis padres Para intentar graparlo Porque aquí no tengo una grapadora Así grande Aprovecho Y os enseño esto Que os he contado antes Que es lo que quiero grabar Para Instagram Es un bote de estos de jabón Que está acabado Y le he quitado la pegatina Que traía Y lo que quiero Es pintarlo Con Esto Un momento Que lo tengo aquí todo sacado Con esta pintura Que es efecto piedra Bueno Se me olvidaba Que llegó ya por fin El paquete ese Con mis cosas Para la noche vieja En fin Y está en el mismo sitio Muy cerca de la protectora Se me había olvidado Que quería hacer eso también Dos y treinta y cinco Y tengo el paquete Aleluya O sea Esto ponía como fecha de entrega Estima de 28 29 de diciembre Y lo he podido recoger Hoy El caso Lo voy a abrir Y os enseño Y mientras os cuento Que no No he podido ir a la protectora Porque cierran a la una y media Y no he caído yo En mirarlo Antes de ir para allá Y dije ¿Puedo ir el viernes por la mañana? Y claro Es que la una y media Ya no es por la mañana Esto era una tampa Madre mía Esto que me lo abro yo ahora Pues esto es lo de noche vieja Es un pantalón Rojo De campana Y luego tenía la parte de arriba Que era así Asimétrica Mirad que mono era esto Por favor Aprovechando que quería hacer Esta compra Si o si Pues miré que otras cosas Tenía la vendedora Y cogí otras dos cosas más Entonces Una de ellas Es Esto Uff Esto me parece Que me va a quedar enorme Es una falda marrón Pero yo la veía Más como granate Es verdad que ponía marrón Con lo cual Yo la veía Más granate Pero bueno Es mona Lo que pasa que es eso Que yo creo Que esto Esta cintura Me va a quedar grande Ahora me la pruebo Y luego Esta blusita Así con bordados Muy estilo romántico Efectivamente Y esto con los vaqueros Cinturón Y de todo ¡Jolín! ¡Hola, hola! Bueno Ya estoy a punto de irme 8 y 10 Y Antes de irme Voy a probar Este cacharro Os acordáis ¿No? Entonces yo creo Tengo ahí ¿Veis el plieguecillo? Mini plieguecillo Que tengo Pues lo voy a poner justo Debajo de ese pliegue Tampoco no tengo La gran diferencia La verdad No sé si es que me los pongo mal Que me los debería poner Más arriba Cállate que ahora me lo voy a quitar Es que no sé Ahora mismo no veo ninguna diferencia Entre un ojo y el otro O sea aquí lo llevo Y aquí no Creo que esto es más práctica Yo voy a seguir probando Si le cojo el truquillo Os aviso Bueno Me he vuelto a hacer El falso bob este Que me gusta mucho Y es como la única manera Que encuentro de hacerlo He intentado con horquillas Y con cosas así Y tutoriales que hay por Youtube Pero es demasiado Pero es demasiado largo No puede ser Entonces no me lo puedo ocultar En ningún lado Esta es la única manera Entonces antes me lo había quitado Porque me dan impulsos De sacármelo Espera el look completo Ya veis que podéis En Instagram Y luego mi madre Me ha dado esto Que es monísimo Así que Me voy ya Llego un poquito tarde Como siempre Me sigo enrollando Así que Os veo mañana Hola, hola Bueno, mirad Que hora es Hasta ahora os saludo hoy Pero es que he estado Todo el día Básicamente Editando Disculpadme Porque hoy no voy a grabar nada Porque además Tenemos cena Merienda, cena Con la familia de Sergio Que ha habido varios cumples Así que Eso Tengo una buena noticia Esta era la mala La buena es que Puesto que no voy al día Con los vlogs Y no voy a subir este vlog Mañana domingo Mañana Mirad Estoy haciendo enormes esfuerzos Para no abrir esto Mañana Os voy a hacer El haul De todo lo que hay aquí dentro ¿Vale? Que ahora mismo Estáis viendo Que pone ahí Vuelve a comer pan O algo así Yo también me he quedado Un poco como Esto con celíaca No se le hace Pero bueno Es que incluso El paquete Es reutilizado Es de una página web Que se llama Micolet Si no la conocéis Pues es una web En la que venden Moda de segunda mano Como humana Pero versión online Entonces Como ha estado fatal Lo que he hecho hoy Y también está un poco fatal Lo mal que voy editando los vlogs Pues os lo debo Yo creo que son cosas Que os van a gustar mucho Y que os van a sorprender Porque son cosas muy baratas Muy en tendencia Y que tengo muchísimas ganas de abrir Pero no Buenos días Bueno me siento En mañana de reyes totalmente Cosa absurda Porque Es un pedido Que he pedido yo Pero sí Entonces primero Como me tengo que vestir Pues primero voy a grabar El outfit de hoy Que me voy a poner Ico cómoda Y luego esta tarde Voy a ir a la protectora Es escrito Porque Según Google Sí que están abiertos Pero como es domingo Igual a lo mejor Google está colado Que podría ser Entonces le he escrito Y en principio Vamos a ir a ir con Sergio Que hoy libra Y así pues hacemos Un plan un poco diferente Y si me capricho De algún animal Cosa que podría llegar a ocurrir Pues le tengo ahí Para dar su aprobación Aunque sé que la daría O sea en esta casa Es Bichos free O sea ¿Tú quieres meter a un bicho? Lo metes Lo preguntas O como a los dos Nos gustan mucho Pues nada Hombre una tarántula No me haría gracia La verdad Luego también os voy a enseñar Que estoy aquí limpiando Esto Que es un cenicero Que me traje a casa De mis padres Porque nosotros teníamos uno Y lo rompimos No fue mis Es muy malo Pero bueno Mientras tanto Necesitamos uno Entonces como veis Es horrible Entonces lo voy a pintar de blanco Le he pedido permiso a mi madre Y me ha dicho Sí, esto lo compré Porque venía a juego Con no sé qué Y con no sé cuánto Que sí que debía ser bonito Porque esto Entonces le da igual Lo voy a pintar de blanco Y a ver qué tal A peor tampoco puede ir O sea No hay margen de empeoramiento Así que lo estoy lavando Lo secaré Y lo pintaré Ahora lo hacemos juntas Si me da tiempo hoy Hola chicas Ya he grabado el look de hoy Con mis mallas Pero hemos decidido Que nos vamos a ir a comer por ahí Entonces Que por cierto Le he cogido el gustillo A hacer el falso pop este Con ojo 6 La forma más fácil del mundo Y nada Nos vamos a ir a comer Y en cuanto volvamos de comer Os grabo el super haul Hola chicas Ya estoy aquí Vosotras no lo veis Pero tengo aquí El tripo de puesto Con el móvil Para grabar El unboxing Para Instagram Pero os voy a ir enseñando A vosotras también Y no preocuparse Este es el primer pantalón Que he sacado Y no sé si es un poco ancho De más Ahora Os recoloco Para que lo veáis Pero de cintura Me va Perfectísimo Aquí están Y también me encantan Tengo que decir Por aquí tenemos Esta faldita monísima Que es falda pantalón Mirad que mona es Este jersey Que se llevan ahora Tanto así De cuello de barco No tenía ninguno Y lo amo Y estos pantalones De cuero Que los que tenía yo Eran ajustados Y ya Se me desajustaron Con el tema celiaquía Estos son anchos En realidad Pero me flipan Y me quedan Chipitín de aquí Pero bueno Otra vez nada Así que Con un cinturón Bueno y sin cinturón También me apaño bien La verdad Así que esperaba Que esto Fuera un poquito más ancho Es que no sé Si lo vais a poder ver Me subo aquí El pollete este Ok Hola Este vestidito de punto Que no tenía ninguno Y me apetecía muchísimo Tener un vestidito de punto Es súper mono De Zara Y así como Un marrón topo Que me flipa Lo único que tiene aquí Una apertura Que claro Dices tú Si yo esto Lo voy a poner como vestido ¿Qué hacemos? Se me va a ver Evidentemente Una nalga En cualquier momento No puede ser Entonces bueno Ya veremos Cómo lo gestionamos Porque no tengo nada De este color Que sería un poco Lo suyo Porque no sé Bueno y luego Tenemos estos pantalones Que son de Shein Yo quería unos De traje grises Mira ¿Veis mi hinchazón todavía? Yo la veo Pero la verdad Que estos no me gustan mucho Primero Me quedan pesqueros Soy un minion Y me quedan pesqueros ¿Cómo te explicas eso? Pues no lo sé Y segundo Son muy finos Tengo frío No No me encantan Pero bueno Sí que Probaré Porque tampoco son un horror ¡Suscríbete!